Nuestra misión en el Hospital de Niños de Alabama es proporcionar servicios de atención médica pediátrica excepcional para todos los niños y sus familiares. Queremos asegurarle que usted ha confiado el cuidado de su hijo a un equipo de expertos médicos altamente calificados. Los médicos trabajan lado a lado con enfermeras dedicadas y otros profesionales de salud para proporcionar lo último de alta calidad en cuidados médicos y servicio compasivo. El Hospital de Niños de Alabama es el único hospital de niños independiente en el estado. Es reconocido a nivel nacional como uno de los más grandes, más concurridos y uno de los mejores programas hospitalarios para niños. Hemos construido nuestro legado en nuestros valores fundamentales de confianza, el trabajo en equipo, la innovación, el compromiso y la compasión. En el Hospital de Niños de Alabama estamos comprometidos a colaborar con nuestras familias y tomar decisiones como un solo equipo para proporcionar el mejor cuidado posible para los niños. Usted conoce a su hijo mejor que nadie. Es por eso que necesitamos a los padres y otros miembros de la familia para formar parte del equipo de atención de la salud. Su participación activa son importantes y necesarias para proveerle atención centrada en la familia. Este es el centro de lo que somos y lo que hacemos en el Hospital de Niños de Alabama. Una de las formas más significativas en las que las familias pueden estar implicadas en la hospitalización de su hijo es participando en las rondas centradas en la familia. Él me pregunta cada mañana, mamá, ¿dónde está el equipo? ¿Dónde está el equipo, mamá? ¿Van a venir todavía? Y él sabe que están viniendo a verlo. Ver cómo está y a él no le incomoda. A él le gusta. El equipo médico va a reunirse diariamente con usted y su hijo, ya sea en la habitación o fuera de la habitación, para planificar y coordinar la atención médica. Nosotros llamamos a este proceso rondas centradas en la familia. El equipo médico incluye generalmente un médico supervisor, los médicos en entrenamiento, como residentes, estudiantes de medicina, una enfermera y otros en entrenamiento. Durante las rondas, el equipo médico revisará el progreso de su hijo y se puede hacer un examen físico breve. Se discutirá información importante, como si su niño está comiendo y durmiendo bien, respondiendo al tratamiento o tiene cualquier dolor o molestia. En vista de que el Hospital de Niños es un centro médico universitario, las rondas ofrecen una oportunidad para que el médico supervisor enseñe a sus alumnos. Durante las rondas centradas en la familia, sus preguntas, comentarios e inquietudes serán discutidos con una comunicación abierta y honesta. En primer lugar, si escuchas las palabras, médicos haciendo rondas, piensa que están sentados allí conversando entre sí, utilizando términos médicos grandes que nadie puede entender. Pero aquí, en el Hospital de Niños de Alabama, es muy diferente. Ellos me miran a los ojos. Ellos no solo abordan cualquier pregunta que tengo mientras que están hablando, sino también que hacen todo lo posible para esperar a ver si tengo más preguntas. Es como mi opinión sobre lo que está sucediendo realmente les importa. Mi médico siempre entra en gran detalle, no en tanto que no pueda entender, pero se asegura de que él lo explica de manera que no estoy preocupada por la duda nunca más. Por favor, haga todo lo posible para estar disponible para reunirse con el equipo médico para hacer preguntas y proporcionar información sobre cómo está su hijo. Su aporte es esencial para crear un plan de tratamiento específico para su hijo. Luego, al final de las rondas centradas en la familia, el equipo escribirá metas específicas para el día en la pizarra blanca en la sección titulada Metas del día. Esto le permite a todos saber cuál es el plan de tratamiento. El equipo médico discutirá los objetivos que deben cumplirse antes de que su hijo sea dado de alta del hospital. Ahora, vamos a ver cómo funcionan las rondas centradas en la familia. Hola, buenos días. ¿Es un buen momento para nuestras rondas centradas en la familia? Claro, entra. Hola, soy el Dr. Molina y sé que nos conocimos ayer. Tengo otros miembros del equipo y me gustaría que ellos mismos se presenten. Hola Logan, soy la Dr. Silverberg. Soy la interna en el equipo. Encantada de conocerte. Soy Chanley. Voy a ser la enfermera que cuidará de ti. Hola, soy la Dr. Haynes. Soy el médico a cargo del equipo de hoy. Hola, soy Nick. Soy un estudiante de medicina. Entonces, Logan, solo vamos a hablar de lo que te trajo al hospital anoche y también cómo te sentiste durante toda la noche y cómo te has sentido esta mañana. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Logan es un joven de 18 años de edad que ingresó ayer con fiebre alta, vómitos, un aumento en el dolor abdominal y calambres. Durante la noche recibió líquidos intravenosos e iniciamos antibióticos. Logan, ¿cómo te sientes hoy? Me duele menos el estómago, pero no tengo hambre. ¿Cómo cree que está ella? Estaba un poco inquieta ayer en la noche, pero ella no se ha quejado del dolor de estómago esta mañana. ¿Algún reporte de enfermería? Ella no ha tenido fiebre desde ayer en la noche. Sí, pero no ha querido levantarse de la cama. En general, parece que estás mejor. Creo que podría estar listo para cambiar a antibióticos orales. No me gusta tragar las pastillas, pero ¿puedo tomarlo como líquido? Por supuesto que podemos hacerlo. Vamos a hablar de algunas cosas que necesitamos trabajar hoy. Doctor Molina, ¿le gustaría escribir algunas de esas metas en la pizarra para nosotros? Claro. ¿Qué tal si trabajamos en comer solo pequeñas cantidades para cada comida y luego si podría levantarse y caminar tal vez a la sala de actividad o hacer algo? También hay que asegurarse de que hoy ella puede tolerar los antibióticos orales. Si la situación sigue bien, podríamos tratar de que salgas del hospital tal vez incluso más tarde hoy. Muy bien, grandioso. ¿Cuándo debo hacer seguimiento con el pediatra? Por lo general, nos gustaría que Logan vea a su pediatra un par de días después del alta. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Logan, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo está un poco más tarde. ¿Está bien? Muy bien. Gracias. Las rondas centradas en la familia son un tiempo para que usted pueda escuchar y hacer preguntas acerca del cuidado de su hijo y también es un buen momento para aprender. Recuerde escribir sus preguntas en la pizarra para que podamos responderlas y ayudar con cualquier duda que tenga. Estamos dedicados a brindar la mejor atención pediátrica disponible y a trabajar para hacer un equipo ganador para su hijo y su familia. Las rondas centradas en la familia han sido una parte vital de la recuperación de Corey y significa mucho para mí sabiendo que mi opinión, mi contribución, mis preocupaciones y mis problemas se ponen en su lugar con lo que tienen en mente para Corey. Gracias.